Un lugar que hacía añadas que se venían reclamando, que era un escenario alternativo, escenario B, un escenario más pequeño, que podían multiplicar la fiesta, porque estaban todos concentrados en el espectáculo en un lugar, y había que a veces descomprimir, hacer dos actividades diferentes, así que esto vino, hicimos el esfuerzo entre todos para poder hacer este momento difícil, hacer este escenario que es espectacular, y me contaba Juan que lo van a pintar en forma especial, con banderas, así que va a quedar maravilloso. Decía que esto lo hacemos en realidad, más que para la gente, en tributo a nuestros ancestros, que han hecho tanto esfuerzo en momentos extremadamente difíciles, para poder hacer, junto con los hermanos Guaraní, en lo que es hoy la provincia de Misiones, así que el tributo y el homenaje a ellos es que hacemos este esfuerzo todo.